Tengo un par de cosas que no puedo decir Porque necesito tu dinero No quiero despertarme Todos los días me quejo Esperando un momento Siento que abriendo a mi tiempo 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 Quiero empezar a hacer algo que al final del día Me haga sentir bien Quiero terminar el disco Poderte ver más seguido Salir con mis amigos Y hacer las cosas que aún no sé No sé No sé No sé No sé Solo algo de ser Nada sale tan bien Vuelvo a mi ventana Pues qué voy a hacer Atrapado en los días De once a ocho Y no puedo verte Porque faltan pagar Todas las deudas Que inventamos juntos En buscarle a Tomás Para el futuro Tú no lo prometo Prometo que esta vez No la voy a cagar Aguanto un poco más Todo va con el plan Seré más tú y yo Contra todo el mundo Y que no piense así Ya sabes qué hacer Atrapado en los días De once a ocho Tanto más fuerte Del hombro y gritas Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Subtitulado por Jnkoil Gracias.